Después de haber grabado 12 telenovelas y haber tenido más de 15 años de carrera, se dice por aquí y por allá que a la actriz francesa Angélique Boyer ya se le subió el ego hasta el infinito y más allá. Ella a cada rato se da el lujo de rechazar todos y cada uno de los proyectos que le ponen enfrente. Y obviamente a los ejecutivos y productores no les parece nada bien. De hecho, hace poco se le presentaron dos telenovelas muy buenas, pero ella terminó rechazándolas asegurando que no le interesaban. Lo cierto es que ahora Angélique está alegando que debe de cuidar su imagen para no saturarla con tantas telenovelas. Angélique dejó bien en claro que si ella graba una telenovela, no la pueden volver a ver en al menos un año entero. A la actriz le encanta que el público le extrañe, para que así cuando ella regrese lo haga por lo alto y le avienten flores y chocolates por doquier. Angélique Boyer es demasiado diferente a su actual pareja Sebastián Rulli, quien se caracteriza principalmente por aceptar todo proyecto que le pongan enfrente. Angélique es muchísimo más selectiva. Lo cierto es que ahora en Televisa parece que hay fuertes contratiempos porque hacen falta actrices. Hay una carencia de actrices que puedan hacer un protagónico, así que a la televisora no le queda de otra más que solicitar y recurrir a las mismas una y otra y otra vez. Angélique Boyer parece que se quiere dar a desear, pero esta decisión a los productores no les ha caído nada bien. En plena emergencia ellos solicitan a una actriz. En cuestión de ya mamacita ahorita empezamos a trabajar, pero todavía Angélique se pone sus moños y sigue rechazando todos y cada uno de estos proyectos. Ya muchos productores le están solicitando a los ejecutivos de Televisa que le apliquen un correctivo, como el que le pusieron a Jackie Bracamontes. Es importante recordar que hasta hace unos años Jackie Bracamontes era una de las actrices preferidas de Televisa. Constantemente le pedían, le rogaban, le solicitaban y le imploraban que hiciera una telenovela. Sin embargo, ella decía que no. Tanto se negó Jackie a hacer una telenovela, que finalmente Televisa tomó cartas en el asunto y le quitó su contrato de exclusividad. La cosa es que Jackie, al igual que Angélique, quería cobrar sin trabajar. Ahora a Angélique le están diciendo que tome la experiencia de su colega para que no le pase lo mismo. Lo cierto es que ya todo el mundo sabe que en Televisa nadie es indispensable. Y literal todo el mundo es reemplazable. Así que más le vale a la actriz de origen francés que le vaya bajando dos rayitas. Porque si no, patitas, pa' qué las quiero, ámonos. Y es que probablemente a cómo vamos. Angélique Boyer ya estaría tocando las puertas de otra televisora en muy poco tiempo. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.